ahora que queremos hacer una hoja de excel pero un presupuesto básico simplemente aquí verdad la columna y aquí también de las celdas que van de lado a lado lo que llaman la bros en este caso pues vamos a poner los nombres en la parte superior entonces las diferentes cosas que vamos a calcular la ponemos en el otro lado nos ponemos aquí claramente la palabra presupuesto él se acomoda solito si ponemos aquí casa, agua, luz, caja, comida, algo básico y nos vamos a poner aquí entonces también en total ya las tienes aquí esto puedes agrandar simplemente moviendo y aquí también puedes agrandarlo simplemente moviendo cada una la parte de afuera, la parte de afuera, exterior las letras se pueden poner más grandes como si fuera un word aquí en font 14, 16 entonces vamos a poner la cantidad aquí vamos a poner aquí point, click, and drag, simplemente lo arrastras y ella misma incluye las celdas que incluye la suma, la sumatoria la va de B2 a B6 es decir, la B2 hasta la B6 cierro el paréntesis y ahí está el total es algo así sencillo con Excel porque la misma